y y ah y y y y y y y está mirando para allá para que no se mueva, hay que ponerle algo así las patitas las patitas las patitas las patitas Gracias por ver el video. ¿Dónde? sí no sí i 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